La música es parte de mi vida. Es una niña que tiene muchos sueños. Mucho. Tiene un claro que quiere dedicarse a la música, pero tiene también conspiraciones en cuanto a estudio. Entonces, lo tiene muy clarito. A mí, aparte de ser cantante, también me gustaría ser matrona. Porque a mí me encantan los niños pequeños y qué mejor manera de traer a los niños al mundo que cantando. Duérmete niño, duérmete ya, que vienes curado y te conmigo. Yo, si tuviera muchos fans, yo no sería esa típica antipática, que no estaría junto con la gente. A mí me encanta la foto, yo soy fotogénica, yo haría fotos autógrafos por todo el mundo. Quiero ser un fenomenal fan.